... ...y lo que estamos es pidiendo la segunda parte y reivindicando la segunda parte de atención a ese plan Linares Futuro y a esos compromisos que nos han firmado. ¿Con qué nos encontramos? Con una actitud soberbia. Esta es la manera de cómo se gobierna de espaldas a la ciudadanía y que solamente se le utiliza para pedirle el voto en los mítines y demás. Y una presidenta, y se ve que un vicepresidente también, porque no lo recibe ni uno ni otro, que se le ve mucho en la foto con los mayores discapacitados y con los niños en primeras portadas y donde hay problemas no los vemos nunca. Eso no es gobernar para el pueblo con el pueblo. Y este es el ejemplo de donde ha terminado y cómo se ha desintegrado y desvirtuado la política de un partido que debería ser socialista y que ya no lo es. Y está claro por esa actitud. No se puede abandonar una ciudad, no acudir a esa ciudad, desatender a las peticiones y demandas del alcalde durante años y ahora una representación de la ciudad bien nutrida, que porque es viernes y no vendríamos miles, desoírla de esta manera en una actitud soberbia, diciendo que es que tienen la agenda en otro lugar, que es que no están aquí. Esto es cuando ocurra. Cuando van a cortar una cinta, a inaugurar algo, eso es, esa es la política. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Hemos dicho bien, claro, que se cumplen los compromisos firmados en línea, que están firmados por ese estamento, por esa institución. Cuando cierran Santana, que era de la Junta de Andalucía, sigue siendo de la Junta de Andalucía, se firman una serie de compromisos, un plan linario futuro, que no se ha cumplido nada más que a la mitad, las prejubilaciones. Bueno, el resto del plan industrial, para nada, ni se acuerdan. Y esos compromisos y esos proyectos que durante tres lustros algunos ya, está coleando ahí, hemos visto que no se han apoyado otros en la geografía andaluza, esos no se han tenido en cuenta para nada. Se han abandonado totalmente. Y si no, vayan ustedes y rueden en Santana Motón y verán lo que es esa imagen que ha el indicador, lo que ha el nacido, de deterioro, de desintegración y sobre todo de abandono. Eso.